¡Hola mis doles! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje dramático con un cat crease con brillo. Así que en las tonalidades amarillas. Vamos a estar comenzando con esta paleta de Huda Beauty. Y vamos a utilizar también una cinta adhesiva para que se nos haga mucho más fácil lo que es el corte. Voy a tomar una brocha que sea suelta y vamos a estar aplicándolo suavemente o como gustes la verdad. Este color va a ser nuestra transición. Luego de la misma paleta de Huda Beauty voy a tomar la sombra negra. Y lo vamos a aplicar con una brocha pequeña. Esta brocha es de Two Color. Ya saben que tienen código de descuento con estas brochas. ¡Gracias! 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 Luego voy a tomar la primera sombra con la primera brocha Y vamos a jalar como que difuminando un poquito la sombra negra Yo estoy jalando como que el color combinando pero hacia adentro Después de hacer este paso chicas ya saben que tenemos que marcar el cut crease con un corrector Si es que gustas puedes hacerlo con un stamp o lo puedes hacer nada más con tu brochita Ok, yo voy a estar utilizando el corrector de lour Ahora vamos a tomar esta paleta de OPV Vamos a tomar la sombra amarilla Y con esta brocha también de Ducolor de esta colección Que son de las brochas rosaditas Vamos a tomar el color amarillo Lo vamos a estar aplicando a toquecito Poco a poco para poder este Para que no se nos haga como unos pliegues Luego vamos a tomar este color como un bronce Y lo vamos a aplicar como uniendo con la sombra negra Luego quise como que hacer más dramático el maquillaje Utilizando pegamento Vamos a aplicar un brillo Pero para este caso si voy a aplicar con pegamento Ok, si es que tienes un brillo que sea así como líquido Lo puedes aplicar sin pegamento Pero yo en mi caso quise hacerlo mucho más marcado Voy a utilizar esta paletita de Glitter Injection Y vamos a tomar con una brocha pequeñita Y vamos a aplicarlo a toquecitos los brillos Ahora vamos a realizar lo que es nuestro delineado Voy a tomar el delineador Este mate ink Que es de Lour Tomaré una sombra en color cremita O huesito Y le aplicamos lo que es en el hueso de la ceja Y difuminamos un poquito con la sombra de transición Apenas retiramos lo que es la cinta Vamos a aplicar un lápiz negro Y sombra marrón O color café O con lo que ustedes gusten combinar Debajo de las pestañas Vamos a pasar ahora a máscara de pestañas Yo estoy usando la de Dermacol Vamos a tomar estas pestañas de Monica Sanchez Que se llaman Goodness Son unas pestañas muy bonitas Luego de aplicar lo que son las pestañas Dejamos secar Y vamos a difuminar un poquito Las sombras de abajo Si es que gustan claro Lo pueden hacer O si no lo pueden dejar Como que un color mucho más suave También nos vamos con el iluminador Voy a estar utilizando esta brochita Que me gusta De Ducolor Y vamos a aplicar en el pómulo El labial es más clarito Así que si no les gusta Pueden cambiarlo nada más Así que mis dolls Eso sería todo Espero que les haya gustado Y gracias por los comentarios Que me dejaron en esta foto Que subí a Instagram Así que bueno mis dolls Espero que les haya gustado No se olviden dejarme un dedito arriba Y suscribirse también al canal Y puedes dejarme tu petición Aquí abajo en comentarios Nos vemos Bye bye Chau Chau